Es el recuerdo, a los años, cuando llego, a los zapatos, a los zapatos, a las tibereas, pero a ella le falle más, y no le importa, y no le importa. Si va a la mesa, mi escuela, mi hija, la gracia y loca, y no le importa. Si va a la mesa, mi escuela, 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 mi Gracias.